¿Qué? ¿Ahora cómo estás? Plantada por tu historia acabada Y de frente a ti la enorme cuesta arriba Te sientes algo sola Sin nadie que se siente a escucharte Que comprenda tu situación No, te debes de rendir Y sigues siendo tú Persigue tu destino Pues todo ese dolor que está dentro Nunca debe interferir en tu camino Descubrirás así De tu historia toda y cada minuto Pertenecen tan solo a ti Más si te has quedado tú Navegando sin razones En el mar de tus porqués Mira en ti Escucha el silencio Tu corazón te soplará las palabras Mira dentro de ti misma Y entonces prueba si alcanzas Donde te lleva tu alma Es difícil decidirse Que es lo correcto que debe hacerse Si se tiene la cabeza en otra parte Tu orgullo que te atrapa Tu orgullo que te atrapa Las noches que el dolor te destapa Todo tu miedo a equivocarte Si te vuelves a sentir Persiguiendo las estrellas Persiguiendo las estrellas Nunca debes renunciar Cree en ti Escucha en silencio Tu corazón te curará las heridas Mira dentro de ti misma Y entonces prueba a volar Donde el dolor no te siga No te engañarás Si escuchas atenta Abre los brazos Si es posible que toques Cada mano, cada sueño que quieras tener Cada uno de nosotros me espera Con su corazón Cada vez que dudas y que no sales Prueba a escucharte Tu corazón sí que sabe Tu, 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 tu Prueba a escucharte Tu, 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 tu Tu corazón sí que sabe Tu, 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 tu Tu corazón sí que sabe Eh, 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 eh